bueno chiquitos pues espero que estén bien cuando miren este vídeo bueno pues ya salimos de jazz mobile ya vamos hacia los ángeles california vamos a ir a descargar el pollito chicken para todas las personas que están en sus casitas les trajimos pollo desde kansas bueno chicos vamos a ir a entregar para posteriormente irnos a la yarda donde estaremos cargando mañana ya va el bandido al puro centavo al puro millonazo no pero bueno pero en fin ahorita les voy a mostrar un poquito de los del freeway aquí en california para que vean pues cómo se ve la verdad si hay movimiento de carros creo que es bastante de la gente que anda laborando así que pues por aquí vamos a andar los angelitos les voy a mostrar dónde vamos a descargar este y las maniobras que nos toquen hacer sale el día está está soleadito está 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 rico la verdad estamos a 82 está calientito chicos está bien que hay calor porque dicen que el calor mata el coronario y hay antejas digo ya quiero que hagan calor que haga mucho calor sí son las 3 de la tarde chicos así que nos vamos a darle vamos a llegar a ver si nos quieren descargar porque la cita es hasta la tarde a las 7 de la noche pero vamos a llegar como que nosotros no sabíamos que la cita era hasta la tarde debería no haber nada de tráfico eh nada de tráfico pero bueno pero en fin chavacos también pues que les platico y que les cuento que pues llevo todas mis maletas para atrás nomás las saqué a pasear aquí a los ángeles y meterlas al carro y ahorita llevan para atrás patejas porque pues tuvimos que cancelar las vacaciones pero primero dios todo esto va a pasar y pues nos vamos a poder ir de vacaciones como era el mitote bueno listos preparados vamos a quitarle el peso que trae el bandido para que descanse el niño ya bandido ya te pusieron bien guapo ahora sí mi niño ya va tirando rostro para que me lo chuleen vámonos se ve bien amarillito de ese que lo miran de lejos y dices que chulada de cortable ve nomás también nos lo dejó bien almorroleadito el yuca ya ven que el día de ayer nos lo lavó muy bonito que quedó así que pues así está el show chicos sale pero bueno pero en fin ahorita pues les voy a mostrar como les dije el freeway así que vamos a preparar la cámara para hacer eso sale ahorita los veo bueno chiquillos pues este es el freeway 60 aquí en california vamos hacia los ángeles así que así que por aquí vamos como pueden ver hay bastante movimiento de carros de troques yo la verdad cuando pues llegué aquí pensé que íbamos a a ver un poquito menos de carros pero la verdad pues si veo bastante tráfico la verdad pues se supone que muchas personas muchos lugares cerraron y no debería de haber tanto tráfico o sea es como viviendo de cuatritos pero la verdad pues si hay bastante pensé que eran están más solas las carreteras lo que sí es que ayer por la tarde pues no se miró el tráfico que siempre se ve verdad a las horas pico pero pues quién sabe vamos a ver ahorita cómo nos tocan los ángeles y qué sucede vamos viendo y vamos a hacer conexión con el freeway 15 y más tarde regresaremos por estos lugares ahorita nomás vamos descargamos y vuelta que traigo cumbia aquí estamos pasando sobre los puentes pues es el freeway 15 que va por arriba de nosotros así que bueno pues ahorita les voy a seguir grabando otros freeways y otras partes de Los Ángeles hasta que lleguemos a nuestro vestido bueno chicos pues aquí ya nos estamos acercando donde vamos a descargar seguimos por el freeway 60 nos vamos a dar aquí en la calle que se llama Indiana Street ya estamos aquí en Los Ángeles así que les grabaré o sea hasta el lugar donde estaremos descargando así que pues tomen asiento estamos de turisteando aquí como pueden ver pues aquí está lo que dice Indiana Street por aquí pueden ver un poquito solito el freeway nos vamos a bajar en esta calle hoy les puse de otro ángulo la cámara para ver si pues de ese modo también este se aprecia más el paisaje ¿verdad? aquí vamos a dar vuelta a nuestra mano izquierda esperando que nos quieran descargar chicos para regresarnos a lo que viene siendo a Chino, California ahí estaremos cargando como pueden ver como pueden ver pues aquí en la esquina y pues todo tiene está abierto pero está para pues para llevar o por Uber y un poquito angosto aquí vamos a ver aquí con cuidadito a ver si se quita este de la camioneta nos dé chanza cuidado para no banquetonear reuniones a la banqueta de mi lado izquierdo miren aquí la gente pues tratando de sobresalir chicos vendiendo aquí en la calle es que hay gente chicos que pues tienen que seguir trabajando porque es imposible que se queden en sus hogares la gente vive al día chicos no hay gente no mucha gente tiene la oportunidad ni la facilidad de poder guardar tener dinero ahorrado chicos si todos tuviéramos dinero ahorrado pues que manchi no me quedo en mi casa 3, 4 meses y no me tengo que preocupar pero pues no toda la gente es así no toda la gente tiene salarios bastante buenos los cuales te permitan pues pagar tus biles y poder ahorrar aunque sea poquito ¿verdad? pero bueno aquí vamos aquí al lado un taquero aquí al lado nuestro amigo el gordo pues ayer se empezó a poner allá afuera de nuestros amigos de Jazz Mobile de igual manera chicos tienen que trabajar la gente tiene que buscar llevar el sustento a tus hogares es bien canijo tener que quedarte en tu casa y pues tampoco es como si el dinero te va a caer del cielo ¿verdad? pero bueno pues aquí venimos por la calle Indiana Street aquí en Los Ángeles ay señor agarra su niño o su niña súbala al carro por favor qué bárbaro señor qué barbaridad chintegua por qué no abren la puerta por el lado de la banqueta ¿no? ay no no les no les trabaja la chompeta me cae aquí el semáforo nos faltan un poquito un vasadito de media milla para llegar al lugar pues como pueden ver pues la verdad sinceramente como en las noticias se decía que California estaba toca de queda y que todos en sus casas yo pensé ver otro panorama aquí en California cuando llegué la pulpitita ¿verdad? yo veo bastantes carros en las calles mucha gente en la calle y pues la verdad pues donde está el metado distanciamiento social ¿verdad? miren la gente que nada se supone que deben de estar seis miles separados eh nomás aquí en el banco la gente separados señores separados no hombre así como así como les digo somos bien cabezas duras para entender la verdad pero bueno hay cada quien aquí venimos aquí venimos chicos aquí la gente miren vendiendo herramientas aquí miren ahorita vamos a encontrarnos con unos personas que venden tacos ya preparándose para empezar a hacer la vendimia de los tacos así que el gordo no es el único que está vendiendo tacos miren nomás la gente ya empieza es que tienen que miren aquí vendiendo aguas flores verdura la gente tiene que salir a buscar el pan llevarlo a su casa chicos está canífono aquí vamos aquí vamos a dar vuelta a lo que viene siendo la mano derecha estos señores que va a pasar porque nos la cobran como nueva compadre aquí en la calle de los palos aquí vamos a dar vuelta a la izquierda viene el semáforo estaremos pues casi aquí en los ángeles siempre van a encontrar gente vendiendo tacos verduras todo ese tipo de cositas acá no es lo que viene siendo el centro vamos a dar vuelta aquí está un poquito angostita esta calle pero bueno aquí vamos llegando a la bodega vamos acercándonos a nuestro destino chiquillos parece ser que hay fila de camiones pero ahorita vamos a averiguar qué mitote ¿no? aquí es la bodega grandota que tenemos a nuestra mano izquierda está grandísima esta bodega vamos a ver si nos podemos orillar aquí y vamos a ir a la oficina a ver qué show nos dicen ¿sale? dele pues ahorita no lo no 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no.